Hoy queremos enviarle un saludo muy especial a nuestra comunidad del municipio de Zapatoca y del corregimiento de La Fuente. El gobierno departamental, en cabeza de nuestra secretaria de Educación, la doctora María Eugenia Triana, les queremos contar esta muy buena noticia, que después de 25 años, por fin se hace apertura de los grados décimo y once en el Instituto Técnico Santo Tomás de Zapatoca, con sede en el corregimiento de La Fuente. Esta es una muy buena noticia para nuestros padres de familia, pero para nuestros estudiantes, porque allí podrán hacer estos grados sin tener que desplazarse hacia otros terremotos. En la sede educativa La Fuente podrán estudiar y terminar su bachillerato todos los estudiantes de esta zona, para ello la Secretaría de Educación ha dispuesto la planta de personal requerida para que tengamos todas las áreas totalmente cubiertas. En ellas ya se ha nombrado un docente para matemáticas, un docente para humanidades y lengua castellana, además de que completamos la planta de personal suficiente para atender esta población estudiantil. Agradecerle al señor gobernador, doctor Mauricio Aguirre, doctor Mauricio Aguirre, a esa gestión importante de la gobernación de Santander, en haber escuchado a nuestra gente de Zapatoca y el corregimiento de La Fuente. Después de 25 años de espera, hemos logrado conseguir para la población estudiantil, logrado décimo y undécimo, esta labor de un colegio que yo creé hace 30 años. Estas son las buenas noticias en el trabajo conjunto con nuestro señor alcalde del municipio de Hernán Agredo, nuestra secretaria de Educación y cumpliéndole a esa educación con calidad para todos nuestros niños de los sectores rurales de nuestros diferentes municipios en el departamento de Santander, gobernando y ejecutando obras, hechos y realidades para nuestra familia Santa de Llanos.